Me llamo Digenaro Bruno, tengo 17 años, hago atletismo, me especializo en el 400 metros con vallas y en el 110 con vallas y actualmente me encuentro en el pre-equipo de binacionales y de la selección argentina. Estudio en la escuela Profesor Roberto Moyano, estoy en sexto año y la carrera que pienso estudiar ya para la facultad sería Derecho. Y el principio de empezar a entrenar fue porque estaba practicando acá en el AVE Bajet, que lo entreno desde los 9 años, pero ya era como un hobby, no estaba en un club ni nada y bueno, el profesor me vio haciendo algunas piruetas, cosas así y le gustó como para que yo hiciera algo de salto en alto y bueno, terminó en vallas que no fue nada que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Al principio yo ni siquiera sabía lo que eran las vallas y estaba perdido, lo único que sabía eran las pruebas de 100 y salto, que son las que más se conocen. Y a medida que fui averiguando y me fui informando, me empezó a gustar más. Y bueno, me quedé y hoy no pienso dejarlo. Desde que empecé he ido a dos competencias, que fue Evita, que obtuve el segundo puesto en el 2.95 con vallas y luego en el Nacional de Córdoba, subcampeón nacional en 400 metros con vallas. Elegí el AVE Fénix para entrenar porque el ámbito en el que uno entrena, que son los compañeros y profesores, es muy agradable y en sí es un buen lugar de entrenamiento. Tenemos en el AVE los kinesiólogos, el doctor y el Nutri, que nos ayudan para el mejor rendimiento de cada uno. El sueño que tengo desde que empezó esto era poder lograr clasificar a una selección y poder estar en un sudamericano y, por qué no, un juego olímpico.